Este miércoles todos los pequeños de la Comunidad de Madrid comienzan el cole, algo que desde luego para muchos es una ilusión, para otros no tanto por el tener que madrugar, pero sobre todo para el que los padres es un alivio. Una vuelta al cole que va a ser un poquito más fácil gracias a los autobuses azules de Madrid. Así pues, a partir de este día siete y hasta el día ocho, los autobuses de la EMT serán completamente gratuitos para los madrileños. Una forma que tiene el Ayuntamiento de Madrid de facilitar un poquito la vuelta al cole a todas las familias madrileñas y desde luego ayudar así a la subida de septiembre que se espera muy dura, no solo por la crisis energética, sino también por la subida de los precios que se está notando y mucho a la hora de llenar las mochilas de estos pequeños niños que mañana vuelven a las aulas.